Y vamos avanzando con la música, se llama el 7-7, lo que le vamos a enviar, y dice compadre Soy de un ingenuo y humilde, pero no me conformé Poco a poco fui escalando, hasta donde ahora me ven Le busqué por todos lados, por el mal y por el bien Por el bien no fueran cosas, por el mal me fue mejor El cartel me abrió las puertas, por órdenes del señor Empecé a hacer levantones, y una que otra ejecución Hoy soy el brazo derecho, del señor de este cartel Soy jefe de ejecuciones, con armas de alto poder Voy derecho a un objetivo, lo mato por internet Cuando he matado algún chaca, yo me acabo el cargador No puedo darles quebrada, pues son hombres de valor Para matar a un tacuache, solo basta un empujón Por más de veinte muertitos, mi cobra le plaza al diablo Soy consentido del cap, saben que nunca he fallado Para el cartel más perrón, voy a seguir trabajando Así seguiré matando, y defendiendo la plaza No vengan a provocarme, ni a querer arrebatarla Tijuana ya tiene dueño, siete siete la respalda No vengan a provocarme, ni a querer arrebatarla 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 No vengan a provocarme, ni a querer arrebatarla